Hola queridos amigos, hace más de 40 años que escuché de Ron Hubbard que la próxima guerra mundial sería por el control del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu del ser humano, y que el arma utilizada sería el miedo. La profecía se ha cumplido porque eso es precisamente lo que tenemos ahora mismo. Artículo de opinión. Guerra espiritual. Orden contra el caos. El espíritu es la única realidad. El creador es todo lo que existe. Quieren controlarnos con el miedo. La espiritualidad sustituirá a la religión. La enseñanza original está distorsionada. Texas tendrá un papel importante en el cambio. Putin dijo que se acabó el nuevo orden mundial. No se puede alimentar a la gente con cuchara porque no te creerá. Texas lanza una operación para combatir el tráfico humano en la frontera. Trump vuelve a Nueva York por primera vez desde que dejó la Casa Blanca. El monzón de China amenaza a la estructura de la presa de las tres gargantas. Comenzamos. Guerra espiritual es el título de un artículo de Paul Brock con comentarios de Ron que se ha publicado en el sitio web de Esperanza Abundante, Abundant Hope, del que extracto los párrafos más importantes. El primer párrafo es mi introducción personal. El orden primigenio es lo que se opone al caos. Todas las tradiciones espirituales de la humanidad hacen necesaria la intervención de una inteligencia divina o de un poder sobrenatural para constituir el orden del universo. En muchas culturas ese orden se refleja a partir del movimiento perfecto de los astros, cuyo orden se entiende como cosmos. Una batalla que comenzó en el mundo espiritual se redujo a lo material después de que el libre albedrío, tanto de los ángeles como de los seres humanos, decidió oponerse a su creador. Y esa batalla se libra hoy todavía. Esta guerra espiritual se manifiesta en todas las instituciones importantes, desde la educación, a las noticias, al entretenimiento, a la política y a los tribunales. Mecanismos de control. Las religiones son mecanismos de control sociopolítico. Jesús el Cristo no creó ninguna religión artificial establecida oficialmente. Lo hicieron los emperadores romanos y los talmudistas. Un seguidor de la enseñanza espiritual de Jesús busca tener una relación personal y directa con la conciencia del creador que mora en él. No hay necesidad de intermediarios ni de aceptar ningún dogma, ni ningún rito, ni cualquier otro adorno religioso entre los muchos que abundan. La religión cristiana ha sido la fuerza dominante en el establecimiento de la cultura y los valores del mundo occidental. Sin embargo, podría decirse que han sido los vestigios de las enseñanzas espirituales de Esu en Manuel, también conocido como Cristo Jesús, los que han formado la esencia positiva de nuestra civilización. De hecho, Cristo Jesús no se encarnó para establecer una religión y no lo hizo. Vino a revelar verdades divinas perdidas durante milenios y corrompidas por los fariseos y otros. Los fariseos obligaron a los romanos a crucificar a Jesús para silenciar su enseñanza. Pero no se conformaron con hacerlo. Luego buscaron erradicar sus buenas nuevas sobre la reencarnación y otras revelaciones al influir en los emperadores romanos para que establecieran la religión cristiana, con el fin de distorsionar y corromper la enseñanza original del maestro. Los neofariseos venecianos, también llamada nobleza negra, se infiltraron en el Vaticano en el siglo XI e influyeron en el Papa para que convocara las cruzadas para debilitar al imperio cristiano bizantino y permitir a los venecianos establecer un comercio seguro de esclavos, oro, plata y otros. También fomentaron el cisma entre el Vaticano y el cristianismo oriental en el imperio bizantino y el emergente imperio ruso. En consecuencia, la iglesia imperial de Roma siempre ha sido una espina clavada en el costado de la verdadera espiritualidad cristiana. A mi modo de ver, lo que estamos experimentando ahora mismo es la batalla final entre la espiritualidad cristiana y las fuerzas satánicas desatadas en este mundo por Lucifer. En la tradición cristiana, Lucifer, como sinónimo de lucero, representa al ángel caído, ejemplo de belleza e inteligencia a quien la soberbia le hizo perder su posición en los cielos, transformándose en Satanás. La aparente victoria de las fuerzas demoníacas hoy en día es una quimera, ya que el creador es todo lo que existe. El espíritu es la única realidad. El espíritu de amor del creador constituye las ondas y frecuencias energéticas que crean e impregnan todo. Aquellos que rechazan el espíritu eligen las vibraciones bajas que conducen a la inexistencia. Si son firmes en ese deseo, su deseo será concedido porque este es un mundo de libre albedrío. Desaparecerán con ellos sus construcciones religiosas artificiales y de otro tipo. Como cada ser humano animado está habitado por un fragmento de la conciencia del creador, cada individuo es un templo de Dios. En efecto, la espiritualidad sustituirá a las iglesias religiosas. La desintegración de los seres demoníacos de baja energía en nuestro mundo es evidente en todas partes a través de las ideas y políticas locas y caóticas que están siendo promulgadas por las entidades malignas en general. Cristo Miguel Atón, soberano de Nevadón, también llamado Micaelios, el creador de este universo, quien junto con uno de sus hijos, Esu Emanuel Kumara, ha regresado para restaurar a Gaia al lugar que le corresponde en su universo, un lugar de gloria y dignidad. Mensaje de la reina Anra a través de Elena Velázquez He estado muy ocupada tratando de facilitar vuestra transición a la quinta dimensión. Ha llegado el momento de que la humanidad recupere su poder y su libertad Y comience a vivir su propia vida sin que los gobiernos le digan lo que tienen o no tienen que hacer Que siguen imponiendo su voluntad en la vida diaria Millones de reglas se impusieron a todos y se desvanecerán Los signos visibles del cambio que se avecinan serán la eliminación de toda regla obligatoria de usar caretas Que es una amenaza para su salud porque sus pulmones no están siendo oxigenados adecuadamente Muchas más cosas están sucediendo a puerta cerrada que aún no les han sido reveladas Pronto toda la verdad saldrá a la luz en todas partes Por favor prepárate para ello Me alegra ver que la humanidad está empezando a comprender mejor lo que se les hizo Y por qué nunca se sintieron seres libres Finalmente están viendo que la vida aquí ha sido una ilusión creada para ellos Con la intención de mantenerlos aquí como prisioneros Los seres humanos llevan siglos pensando que están completamente solos en el universo Y la verdad es que existen millones de civilizaciones Esto va a ser un gran impacto para las masas Como gran consejo he pasado mucho tiempo preparándome para terminar nuestra operación en el planeta tierra Además añade la reina Mi flota egipcia se está preparando para aterrizar en la madre gaya Tan pronto como se establezcan Nesara y Gesara y ocurra la divulgación Estamos planeando compartir con ustedes nuestras tecnologías Y enseñarles cómo usarlas como lo intentamos hace 10.000 años Mi hija que recientemente recibió su autoridad de mi parte Y aceptó asumir la responsabilidad de liderar y estar a cargo de mi flota Va a ayudar a la humanidad en su transformación Yo, la reina Anra Quiero centrarme en mi trabajo como gran consejo En este momento estoy apoyando a la Federación Galáctica de la Luz A prepararse para el compromiso final con los oscuros Que los eliminará por completo de esta parte de la galaxia No puedo esperar cuando este planeta sea completamente libre Y no haya más fuerzas negativas que interrumpan el flujo natural de lo divino En un futuro cercano Texas tendrá un papel importante en los Estados Unidos El primer centro de luz se abrirá en Texas Donde todos serán bienvenidos Allí se llevarán a cabo meditaciones, reuniones, curaciones, etc Este tipo de centros se van a construir en todo el mundo En cada ciudad, pueblo o aldea Se acercan tiempos emocionantes para la civilización humana Y estoy agradecida de ser parte en este proceso Además, mi hija va a desempeñar el papel de embajadora aquí en Terra Crista Y lanzará algunas de nuestras tecnologías para ayudar en el avance de la especie humana Agradezco poder participar en estos momentos históricos de la Madre Tierra Manténganse valientes y confíen en el proceso divino de liberación de su planeta Y trabajen también, claro, no es todo desconfiar, hay que trabajar La libertad está a tu alcance Tienes el poder dentro de ti para liberarte a ti mismo y a este mundo Simplemente conéctate a él a través de la meditación Yo soy la reina Anra y me alegra poder comunicarme con todos ustedes Gracias Fin del mensaje Revelaciones de Don Carlos de Marbella El sistema financiero cuántico QFS El reinicio financiero mundial Los arrestos y la exposición de información Fueron algunos de los temas expuestos en varios vídeos en inglés Por Don Carlos de Marbella A su juicio estamos a días de distancia del reajuste mundial de las divisas Revela también que Donald Trump estuvo el miércoles 3 de marzo en Suiza Y le prestaron el Air Force One Para que lo llevara allí Donde supuestamente habría firmado documentos de Nesara y Gessara Para su publicación Aunque Don Carlos no quiso asegurar ninguna fecha Dijo que el 6 de abril Día de los inocentes Podría ser un gran día Cree que veremos la caída del mercado de valores Y luego el reinicio Pero no se fíen de ninguna fecha Porque si existe no la van a decir Y si la dicen No se va a cumplir Por la sencilla razón De que los malos estarían al tanto Y eso no interesa Trump vuelve a Nueva York por primera vez Desde que dejó la Casa Blanca El expresidente prevé volver este domingo A Nueva York por primera vez Desde que dejó la Casa Blanca Adelantaron este sábado medios locales Permanecerá hasta el martes En la Gran Manzana Su ciudad de nacimiento Y donde aún tiene La mayor parte de sus negocios El Departamento de Policía De Nueva York Impondrá medidas adicionales De seguridad Alrededor de la Torre Trump El edificio de Manhattan Propiedad del Magnate Y en el que sigue teniendo Una residencia Añade Don Carlos Que le encantó Putin el otro día Cuando salió en la televisión rusa Y dijo claramente Que se acabó el nuevo orden mundial Y su reinicio del foro de Davos Lo que querían era esclavitud Servidumbre y control de la humanidad Para siempre Pero nunca pensaron Que alguien se les iba a oponer Y por eso fracasaron Por su arrogancia Tenían prevista Una política de natalidad obligatoria Que solo hubiera permitido Un hijo por familia Y cualquier otra cosa Tendría que ser abortada Según Colin Freak Este era el año En el que íbamos a ser derribados Nosotros la humanidad Íbamos a ser reprimidos Por completo Y les ha salido El tiro por la culata Según Jean de Coat Que no es de codificación genética Como dicen los traductores Falsamente Se llama así Jean de Coat La gente no se da cuenta De que estamos viendo Una película Y van a dejar Que esta película Se desarrolle Hasta el final Porque tienes que hacer Que la gente se dé cuenta De las mentiras Por sí mismos No se puede alimentar A la gente con cuchara Porque no te creerán Y aún así Es difícil convencerlos Es más fácil Engañarlos Que convencerlos De que han sido engañados Añade Don Carlos Que cuando empieces A tomar tus propias decisiones Y confíes en ti mismo Ya no necesitas La televisión Porque todo es Control mental Cuando quieras preguntar algo Pídelo desde tu corazón Y confía en tu intuición Para tomar las decisiones Correctas Y siente el orgullo De ser hijo de Dios Aclara Don Carlos Que se ha respaldado A la Reserva Federal Para que tenga el control Del Departamento Del Tesoro Para que O sea Al revés Para que el Departamento Del Tesoro Tenga el control De la Reserva Federal Me he expresado mal La FED Era una corporación Privada Pero ahora Está controlada Por el Tesoro El Bitcoin Morirá Junto con las monedas Fiduciarias Según Alasder MacLeod El Bitcoin Este es un experto Se supone que sabe De lo que habla Yo no soy un experto Pero este señor Si lo es El Bitcoin Es un desarrollo Fascinante Y ha educado A toda una generación O más Sobre el riesgo De la moneda Fiduciaria Se pregunta Si el Bitcoin Debe considerarse Como dinero O simplemente Como una reserva De valor Debido a su naturaleza Deflacionaria No puede respaldar Fácilmente Un sistema Monetario Basado en la deuda Fallos En la presa China Esto si es preocupante Según el sitio web De república Restaurada Se han detectado Fallos estructurales En la presa De las tres gargantas De China Que retuvieron Un asombroso O sea que retienen Un asombroso Depósito de agua De 39 millones De metros cúbicos Tan grande Que su destrucción Podría arrasar ciudades Y tendría Un efecto medible En la rotación De la tierra El viernes 5 de marzo El monzón En China Estaba provocando Que la presa Se acercara A la tensión De la etapa De cresta Si Miran ustedes A través De Google Earth Google Earth El contorno De la presa Verán que está Torcido Alarmantemente Torcido A pesar de que El gobierno chino No para De echar Sacos De tierra Y piedras Pero Esto es muy peligroso Yo aconsejaría Si algún Si algún chino Me escucha Y está En la zona De riesgo En caso De rotura De la presa Le aconsejaría Una evacuación A otra zona Más segura Más alta La inundación La inundación Cubriría Las principales Ciudades Y también Destruiría Las instalaciones Debajo De la presa Con túneles Que van A Wuhan Incluidas Las operaciones De bitcoin Y tráfico Humano De drogas Y de armas Que hay Bajo tierra Combinando El desastre De la presa De las tres Gargantas Con la Eliminación De su suministro De dinero A través De la aplicación Del reinicio Financiero El mundo Parece estar A punto De enfrentar Ataques Cibernéticos Una caída Del mercado De valores E internet Para caer Junto con Una red Social mundial Para arreglar Estos problemas La coalición Planeó Lanzar Sus nuevos Sistemas De transmisión De emergencia Y comunicaciones Starlink Que incluían Mensajes Presidenciales Diarios O incluirán Más bien Enviados A teléfonos En todo el mundo Para hacer Frente a todo Existía La posibilidad De que varios Países Estuvieran En cierres Nacionales Incluidas Las órdenes De cierre De escuelas Y negocios Durante varios Días Los bloqueos Se podrían Ordenar En cualquier Momento Dependiendo De cómo Se desarrollen Los acontecimientos Estamos viviendo Tiempos Caóticos Pero Yo les Les sugiero Que intenten Ser Mantener El equilibrio Conectándose Con su ser Y ser Una isla De equilibrio Y de armonía Para mejorar El ambiente De confusión E incertidumbre Que tenemos Ahora mismo Sean Den ejemplo Y sean Sean Magníficos Con la gente Utilicen No intenten Convencerlos De nada Pero Utilicen Todo lo que Puedan El sentido Del humor La cordialidad La amabilidad Y la convivencia Sean Buena gente Sean buena gente El informante Robert David Steele Dijo Que se instó A los patriotas A mantenerse Alejados De las calles Y de las ciudades Del Capitolio Se sabía Que se planeaban Eventos De bandera falsa Destinados A desacreditar A los patriotas La no violencia Es vital Obedece La ley Y permite Que se desarrollen Los acontecimientos Sé Un ciudadano Ejemplar En cualquier circunstancia Sociedades Secretas Actualización De la situación Por Mike Adams En su libro De 2009 Titulado El ascenso Del cuarto Reich El difunto Jim Mars Advirtió Sobre las sociedades Secretas Que amenazan Con apoderarse De Estados Unidos Hoy Los peores temores De Jim Mars Se han hecho Realidad Con un régimen Autoritario Que ahora Controla la política Los medios La cultura La tecnología La educación Y más Esas sociedades Secretas Están en gran parte Arraigadas En la ideología Nazi Y son vástagos Del tercer Reich Que investigó Y desarrolló Tecnologías Exóticas Para la destrucción De la humanidad Después De la segunda Guerra mundial Como ustedes Saben Estados Unidos Trajo a cientos De científicos Nazis A través De la operación Paperclip Se les dio Nuevas identidades Y trabajo Se pusieron A trabajar En el desarrollo De tecnología De armas Con el Pentágono Y la NASA Todo el programa Espacial Estadounidense Que llevó Supuestamente Al hombre A la luna Si es que no Lo grabaron En un estudio Del desierto De Nevada O el aire libre Se basó En tecnología Nazi Y fue dirigido Por científicos Nazis La ideología Contra razas Supuestamente Inferiores Continúa Hoy en día Y es abundantemente Observable En las acciones De los globalistas Que buscan La reducción De la población Como una solución Final Para salvar El planeta Supuestamente No necesitamos Que nos reduzcan Necesitamos Que desclasifiquen Patentes De tecnologías Limpias Que nos permitirían Vivir De maravilla A todos Sin necesidad De contaminar El planeta Mensaje De zorra A medida Que vemos Sucesos De transformación En nuestro mundo Simultáneamente Nosotros También estamos Experimentando Nuestra propia Transformación Personal Librar Y limpiar Nuestro cuerpo De toxinas Comiendo sano Complementando Con productos Nutritivos Increíbles Haciendo ejercicio Tomando conciencia De nuestros sentimientos Y manteniéndonos Centrados En el corazón Y equilibrados Emocional Y mentalmente Y meditando Y tomando Un tiempo Para estar En la naturaleza O hacer Todo lo que Nutre A nuestra alma Y espíritu Son solo Algunas De las ideas Clave Cree Su propia Mejor manera De mantenerse Saludable En todos Los niveles Hacer estas cosas Por nosotros mismos Nos ayudará A nosotros Y a los demás De muchas Maneras Ahora Las enumero Primero Una mente Cuerpo Y espíritu Sanos Irradian Amor Hacia uno mismo Y hacia todos Los que nos rodean Segundo Los pensamientos Y acciones Negativos Son Reemplazados Por compasión Bondad Y sabiduría Tercero Los pensamientos Creativos Y positivos Se convierten En soluciones A los problemas Cuarto La vida Es más que soportable Es perfecta Si nos la tomamos Con filosofía Quinto El ser divino El ser divino interior Está a cargo Y no el ego Sexto Somos los creadores Los seres manifestantes De nuestra nueva tierra Hagan el trabajo Y manifiesten Sus maravillas Las maravillas Que llevan En su interior Noticias breves El senado El senado aprueba El plan de rescate El senado estadounidense Aprobó Este sábado El plan de rescate De una inyección De 1,9 billones De dólares En la economía Para paliar Los efectos De la crisis Sanitaria El paquete Incluye Nuevos pagos Directos De 1.400 dólares A cada contribuyente Que gane Menos de 80.000 dólares Anuales Y lo recibirá El 85% De los hogares Hay además Ayudas Para el desempleo Y fondos Para gobiernos Locales Y estatales Y reapertura De las escuelas Y a mi esto Me parece Maravilloso Para los ciudadanos Estadounidenses Y para todo El mundo Y para todos Los ciudadanos Los bancos De Wall Street Obtienen ganancias Millonarias A raíz De la ola De frío En Texas Los corredores De Wall Street Se preparan Para obtener Beneficios Considerables De la ola De frío Que dejó Franjas De Estados Unidos Sin electricidad Goldman Sachs Podría ganar Más de 200 millones De dólares Gracias a la subida De precios De la energía Algunas De las ganancias De este banco De inversión Se deben A los fondos De cobertura De cobertura Que representan Un pilar clave En la gestión De riesgo En Wall Street Y en todo El sector Corporativo Del país De hecho Goldman Sachs No ha sido El único En aprovechar La ola De frío Las ganancias Las ganancias De Morgan Stanley Estarían Cerca de los 200 millones De dólares Mientras que El Bank of America También podría Obtener Beneficios Texas Presenta Un proyecto De ley Que hace Ilegal La censura En las redes Sociales El gobernador De Texas Greg Abbott Anunció El viernes Que planea Promulgar Un proyecto De ley Que convertirá El centro De los estadounidenses En las redes Sociales En algo Completamente Ilegal Que convertirá El centro Que se va a decir Que convertirá La censura No el centro El gobernador Abbott Dice que Los ciudadanos Finalmente Se han cansado De la censura Inconstitucional Infligida Por las élites Tecnocráticas Y advirtió Que su censura Fuera de control No será tolerada En Texas Entre comillas Veamos Que la primera enmienda Está siendo Atacada Por estas compañías De medios sociales Y esto No se tolerará En Texas Dijo El gobernador Abbott En una rueda De prensa El viernes Junto Con el senador Estatal Brian Hughes Texas Lanza Una operación Para combatir El tráfico De drogas Y personas En la frontera Sur El gobernador De Texas Greg Abbott Activó El sábado Un plan Que desplegará Efectivos De la Guardia Nacional Estatal Y de otras agencias Para responder A la creciente crisis En la frontera Sur Abbott Anunció Que su oficina Ha puesto en marcha La operación Estrella Solitaria Que desplegará Medios de seguridad Fronteriza Aéreos Terrestres Marinos Y tácticos Para impedir Que las organizaciones Delictivas Mexicanas Introduzcan Drogas Y personas En Texas La operación Se pondrá en marcha En colaboración Con el departamento De seguridad Pública Del estado Oposición Al avión F-35 El presidente Del comité De servicios Armados De la cámara De representantes El demócrata Adam Smith Cuestionó Este viernes Los excesivos Gastos Asociados Al desarrollo Del avión De combate De quinta generación F-35 Joint Strike Fighter Y sugirió Dejar de tirar Dinero Por esta Por esa ratonera Entre comillas Claro Es un avión Carísimo Aunque tenga La última tecnología Es un avión Carísimo Ha dado Muchos problemas Hasta ahora Y sus Tiene las alas Muy pequeñas Lo cual lo hacen Aerodinámico Pero Tiene defectos Aerodinámicos Según Algunos expertos Según algunos expertos Que yo no lo soy Yo Yo Pertenezco O he trabajado En el ejército Del aire Como periodista En la revista De aeronáutica Y astronáutica No soy Piloto Ni experto Solamente He trabajado En mi oficio Como siempre digo Mi oficio Hago Y Lógicamente Al trabajar En una revista Especializada En aeronáutica Pues tengo Algunos conocimientos Sin que yo sea Ninguna autoridad En el tema Las fuerzas armadas Españolas Detectan Una campaña Para intentar Vincular A los militares Con la extrema derecha Se ha detectado Que desde hace unos meses Se están desarrollando Una campaña En una dirección Clara Extender La imagen De que las fuerzas armadas Serían un reducto De nostálgicos Del franquismo Y de la ultraderecha Supuestamente Donde la apología De la dictadura Y el desprecio A los valores Constitucionales Sería Casi la norma Y no Una excepción Algo parecido A lo que sucede En Estados Unidos O intentan Que suceda En Estados Unidos Yo puedo hablar De primera mano Que las fuerzas armadas Son absolutamente Respetuosas Con la constitución Española Y no están Politizadas Como dicen Algunos Otro tema Es que Algunos Militares Retirados Hagan uso De su libertad De expresión Que cualquiera Puede opinar Lo que le dé la gana Pero no es La tónica general De las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Las fuerzas armadas He conocido A la mejor gente Quiero decir Que tienen Un sentido De compañerismo De amistad Y de sentido Del honor Que es maravilloso Y que no se encuentra Por desgracia No se encuentra En la vida civil Por lo tanto Yo solamente puedo Hablar bien De las fuerzas armadas Por los magníficos Compañeros Que he encontrado A lo largo del camino Una gran parte De Ceuta Se queda sin luz Por corte De suministro Eléctrico Una gran parte De la comunidad Autónoma De Ceuta Se ha quedado Sin luz Al sufrir Un cero De tensión Que ha afectado A numerosas Barriadas Y que se ha Prolongado Durante más De una hora Cualquiera La interpretación De los apagones Ya depende De cada uno Yo no me atrevo A interpretar Nada Suiza Aprueba Una iniciativa Antiburca Suiza aprobó Este domingo La prohibición De ocultar El rostro En público Una decisión Aclamada Por los partidarios Como una medida Contra el Islam Radical La iniciativa Obtuvo En un referéndum Un 51,21% De los votos Y una mayoría De cantones Según Los resultados Oficiales Publicados Por el gobierno Federal Duterte Ordena acabar Con los rebeldes Comunistas Armados En Filipinas El presidente De Filipinas Rodrigo Duterte Ordenó este viernes A las tropas Gubernamentales Disparar Entre comillas Cuidado Disparar Y acabar De inmediato Con los rebeldes Comunistas Armados Asegurando Que son simplemente Otra vez Comillas Bandidos Sin ninguna Ideología Al menos Nueve muertos En una operación Anticomunista En Filipinas Al menos Nueve personas Murieron Y otras seis Fueron arrestadas Este domingo En una operación Policial y militar Contra supuestos Insurgentes Comunistas En Filipinas Mientras que varias ONG denuncian Denuncian que algunos Eran activistas Y sindicalistas Ejecutados Yo no sé la verdad De esto Solamente Digo Lo que Reproduzco Lo que han dicho Las agencias De noticias Sobre el tema En busca En busca de la gallina De los huevos De oro Varios inversores Están buscando Otras alternativas Al bitcoin Para ingresar Al auge De las criptomonedas De la manera Más conveniente Posible Una de ellas Es ADA ADA Una comunidad Que pertenece A la cadena De bloques Cardano Y con una tecnología Similar A la del bitcoin Donde las transacciones Se registran En un solo libro Pero me temo Que sean también Monedas fiduciarias Sin respaldo De bienes Activos Ni de metales Preciosos Un enorme cocodrilo Se traga A un niño De 8 años Los vecinos Matan al reptil Y extraen Al cuerpo intacto Del menor Medios indonesios Han compartido Unas imágenes Sobrecogedoras Que recogen El momento En el que Los residentes De un pequeño Pueblo local Extraen El cuerpo Sin vida De un niño De 8 años Del estómago De un cocodrilo Gigantesco Que se lo había Tragado entero Frente a su padre Cuidado Con los que vivan En zonas De cocodrilos Que eso De arrimarse A la orilla A lavar los platos O a coger agua Les puede costar Un susto Antropólogo Cuestiona la eficacia Del ejercicio físico Para bajar de peso Cuando uno Quiere perder Esos kilitos De más Lo primero Que piensa Como método Para lograrlo Es una dieta Y ejercicio físico Pero Que tan eficaz Es entrenar Herman Ponser Antropólogo Estadounidense Y profesor De la universidad Duke Asegura que el impacto Es mínimo Bueno Pues permítanme Decirles que yo no estoy de acuerdo Con este antropólogo Porque el ejercicio físico Es muy sano Yo no sé si será tan eficaz Para bajar el peso Pero por lo menos Es muy sano Un exoplaneta Podría ser La piedra roseta Para estudiar Sus atmósferas Un exoplaneta Recién descubierto Reúne las condiciones Para poder convertirse En el lugar ideal Donde estudiar La atmósfera Y composición interna De los planetas rocosos Fuera del sistema solar Según un estudio Con participación española Que publica hoy La revista Science Bueno Aquí dice hoy Puede ser ayer Gliese 486b Es una super tierra caliente Que orbita Una estrella enana roja A sólo 26 años luz Del sol Por su temperatura 430 grados centígrados No es habitable Y su superficie Probablemente Se parece más A la de Venus Con un paisaje caliente Y seco Surcado por ardientes Ríos De lava Sin embargo Reúne los requisitos Que permitirán probar Los modelos atmosféricos Y estudiar las hemóferas En los planetas Más allá Del sistema solar Sin embargo Está claro Que reúne Los requisitos Perfectos Para freír huevos Muchísimas gracias 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 Gracias